¿Por qué pagamos más cara la gasolina en Perú? A ver, yo sabía que la gasolina era cara en Perú, pero nunca me imaginé que era la más cara de Latinoamérica con prensa. ¡Qué loco! Pagan por la gasolina más cara de todo Latinoamérica. El informe de la agencia sostiene que en el país, el precio del galón de gasolina es de 6.3 dólares en promedio, lo cual al cambio actual implica unos 23.59 soles. La información es similar a la data del sitio Global Petrol Price, la cual indica que el Perú tiene el segundo combustible más caro de la región, pues cada galón de gasol de 95 octanos cuesta 6.2 dólares, solo por detrás de los 7.65 dólares por galón que cuestan en Uruguay. La gasolina de Perú cuesta lo que cuesta porque no es subsidiada por ningún gobierno, ninguna entidad. Entonces, por ejemplo, en Venezuela la gasolina es baratísima, pero ¿qué pasa? Es subsidiada. Realmente ese no es su costo y por eso lo que hace es generar una deuda externa cada vez más grande y la bola de nieve crece, crece y crece. Acá en Perú no hay ese subsidio con el combustible y se paga lo que se tiene que pagar y punto. Es como de pagarlo en Estados Unidos, supongo, ¿no? Qué loco. Pero, ¿por qué el Perú tiene la gasolina más cara de la región? El expresidente de Petro Perú y especialista en hidrocarburos, Aurelio Ochoa, precisó que son varios los factores que generan esto. El primero está relacionado a la carga tributaria que tiene el combustible y que es bastante elevado. Hay un impuesto sobre el otro y eso debería corregirse, señaló. Y es que la carga tributaria actualmente puede alcanzar hasta un estimado de 34% en el precio que se factura en las plantas de abastecimiento. Hay un impuesto sobre un impuesto. O sea, estás pagando el impuesto del impuesto. ¿Eso es así? Otro factor corresponde a los precios de producción de las refinerías, a las cuales se debe hacer corrección y tienen que optimizar sus costos de producción. Hace unos años, cuando el precio del petróleo llegó a casi 150 dólares el barril, jamás vimos niveles del costo de la gasolina como ahora. Por encima de los 20 soles, el galón en los grifos. Ah, ok, 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 ok. Están aquí un poco preocupados porque en su momento, cuando el barril de petróleo subió lo más alto que pudo, nunca fue tan cara la gasolina. Y ahí hay algo rarito, ¿no? Pero creo que es el costo de producción, según lo que está diciendo acá. Igual quizás antes el balón, la gasolina subía, o sea, el balón de petróleo subía, pero el costo de producción era menos porque no había esta situación de pandemia y toda la nota, ¿no? Entonces, también tienen que dar por ahí, ¿no? También tienen que dar por ahí. Algo que si no quisiera yo es que le pusieran un costo al combustible porque lo van a desaparecer. Y eso sería una catástrofe. Mejor que no regulen nada, que dejen que las cosas funcionen como tienen que funcionar. Y si bajan el costo de la gasolina, es porque las cosas están mejorando a nivel económico y ya. Entonces, si en estos momentos el precio del barril a nivel internacional es de 111 dólares, no se justifica el precio del consumidor final que se cobra ahora, aseguró Ochoa. En ese sentido, considero que el Ejecutivo debe analizar qué está sucediendo en el mercado. De lo contrario, es... Veo esto, estas refinerías y me acuerdo un poquito de Puerto Ordaz, que es como una ciudad muy cercana a la donde yo vivía. A una hora queda. Y ahí refinaban lo que era distintos tipos de combustible, ¿no? Está bueno. Y también en la electricidad la hacían ahí. Este aumento será algo que no se puede tener. Esto es el service, o sea... Es normal que en los grifos haya autoservicio, o sea, que tú mismo agarras y... Y la señora en vez de estacionarse del lado que es... Miren, voy a ponerlo acá. La señora en vez de estacionarse del lado correcto, se estaciona al revés. No me interesa, yo soy un adulto mayor y yo hago lo que me da la gana. Y voy aquí y lo pongo al revés porque me da la gana. En vez de hacer la cola del lado que me toca, no. Yo voy a hacer la cola aquí. Sí, porque... Porque sí. Los adultos mayores se les perdona casi todo, ¿eh? Está bien. ...y al GLP a Granel ingresen al Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles con el objetivo de mitigar el impacto en los transportistas del alza de los precios internacionales... Este cuadro me encanta. Para la gente que habla tonterías que Perú, que no sé qué. Miren, esto es Perú, amigos. Esto es Lima, amigos. Esto, esto... Mira, podrá haber problemas, podrá haber... Pero mira, todos los carros, casi todos los carros, todos nuevos, mira. O sea, modelo 2000 y pico para adelante. 2007, 2010 para adelante. ¿Me entiendes? Y esto es Lima, amigos. Que hay zonas que están precarias, sí, obviamente. Pero también hay lugares increíbles. Entonces, vamos a seguir, vamos a ver. Sin embargo, la no inclusión del Gasol 97, Gasol 95 y Gasol 90 en el FEPC provoca que no se cumpla con el objetivo de esta medida. Como explica el Instituto Peruano de Economía, este fondo fue creado en el 2004 para evitar que la elevada volatilidad de los precios... ...chacho, nada gorda para diciembre. ¡Ah, mentira, mentira! ¡Amor, gracias, te amo! Preciosa, bella, majestuosa. ...internacionales del petróleo se trasladen los precios a los consumidores peruanos. Finalmente, analistas indican que el mercado de combustibles se está viendo afectado a nivel global por el incremento de precios del petróleo, que ha llegado a subir a más de 100 dólares el barril. De acuerdo con la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio, en el último... ¡Cien soles para llenar una camioneta! ¡Guau! ¡Es caro! Y ahora es más... ¡Ay, perdón! Todos los países del mundo son lindos. A pesar de su problema y pobreza. ¡Es verdad! ¡Armale, Valentino! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Sí, sí, sí! ¡De hecho! ¡En verdad! Todos los países tienen sus cosas bonitas y sus cosas feas. Último año el barril de petróleo ha subido 64%, pues en junio del 2021 costaba cerca de 73 dólares y ahora en junio del 2022 ha llegado a 120 dólares. ¡Uh! Pues es un problema mundial. Casi el doble, ¿eh? Increíble. ¿Qué cosa vemos? ¿Qué cosa vemos? A ver. Yo puse Perú y me salió de una la gasolina. Mundo Alexo ha finalizado. Visiten mundoalexo.com ¿Ahora la ves? ¿Ahora no la ves? ¿Ves? Por ejemplo, la mesa. Mira. Está buenísimo, ¿eh? Está buenísimo. Todo esto es... Es como la pantalla azul, como el fondo croma, se llama. Y estoy probando. Estamos probando aquí un poco cómo va la cosa, ¿no? O sea, estoy creando cositas nuevas para el canal. Y el chat. Me molesta que el chat no se vea, ¿vale? Qué rabia. Eso sí, me molesta. Ah, perfecto, mira. Perfecto. Está genial. Está genial. Es fondo azul. Es fondo azul. Porque tengo la gorra verde. Ah, lo ha... ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes de lo que estás hablando? Porque es fondo azul. ¿Cómo sabes? ¿Por qué? Porque tengo la gorra verde. Ah, pero es pila. Muy bien, muy bien. Mis mundalesianos son pila. Galleta de kiwicha. O de cañigua, ¿no? Kiwicha.